Y la Corporación Salvadoreña de Turismo lanzó la campaña Conoce tu Lado Salvadoreño, con la que se pretende incentivar el turismo interno en las vacaciones agostinas. Destacando la recuperación del más del 90% del turismo en el país, la presidenta del Instituto Salvadoreño del Turismo lanzó la campaña Conoce tu Lado Salvadoreño, la cual busca promover los diferentes atractivos de El Salvador con la idea de que la población conozca y se anime a visitarlos en las vacaciones que se aproximan. En donde estamos dando el banderillazo de salida para las próximas vacaciones de agosto. La verdad que estamos muy emocionados, el turismo en nuestro país tiene una recuperación del 92% y nos llenamos de verdad de mucho orgullo lanzando esta campaña, en donde demostramos todo el potencial que tenemos de los diferentes destinos turísticos que ofertar a la población salvadoreña, así como también a nuestro turista internacional. Entre los parques que destacan está el de Aventuras Surf City Walter Diro de Ninger, ubicado en el Departamento de la Libertad, donde los salvadoreños pueden realizar una diversidad de actividades con sus familias. Es un parque que viene a ser el primero en nuestro país, un parque público de primer nivel, que tiene una infraestructura de calidad y que por supuesto está siendo muy visitado tanto por turistas internacionales como nuestros visitantes locales, donde pueden tener ese contacto con la naturaleza y disfrutar de los diferentes deportes extremos que tenemos en el parque. Aquí pueden realizar rapel, vía ferrata, cuerdas altas, así como también las caminatas en los diferentes senderos que tenemos, que son de diferentes niveles, el básico, el intermedio y el avanzado, para aquellas personas que deseen tener ese contacto con la naturaleza, respirar aire puro. Y quienes lo visitan destacan el trabajo, el cuido y el mantenimiento que se les dan a esos espacios y lo importante de hacer turismo interno en El Salvador. La apreciación es que han mejorado bastante en infraestructura, en la atención también a los turistas, se está fomentando mucho eso y me parece muy bueno que se den esas situaciones en nuestro país. Como salvadoreños a veces no apreciamos todo lo bueno que tenemos acá en El Salvador, vamos, viajamos a veces a otros lugares y al final tenemos los mismos lugares quizás y hasta mejores, ¿verdad? Entonces el poder hacer turismo ayuda a la economía del país, nos hace también fomentar más nuestra identidad y me parece muy valioso, ¿verdad? que se estén dando estos tipos de eventos. Para este año, en los parques del Instu, las autoridades esperan una afluencia de más de 150 mil personas entre turistas nacionales y extranjeros. Estamos a la espera de poder recibir más de 100 mil visitantes en los parques del Instituto Salvadoreño de Turismo, ya preparándonos previo a las vacaciones, ofertando por supuesto todos nuestros parques naturales, nuestros parques acuáticos que ya están preparándose para poderlos recibir. Las actividades que planean realizar en cada atractivo turístico serán difundidas por medio de las redes sociales del Instu, Ministerio de Turismo o en la web elsalvador.travel. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores, Noticiero X.